De Avenida Records, Sinaloa, México. Pues elegí una canción que a mí en lo personal me gusta mucho y es del Negrumo. Anda, venga. Para mí es un honor, la verdad, cantarla. Como ahorita que estamos en familia, pero ¿cómo se llama la canción? Dios no lo quiera. Hombre, venga. No más. No más. Un clásicaso. Casi nada. No, para mí es un honor. Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme. En estos días se denota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente. Dios no lo quiere, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes. ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche si tienes otros amores. Y se queda callada y crecen más mis temores. No quisiera pensarlo, pero me estoy muriendo. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes. ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche si tienes otro amores. Y te quedas callada y crecen más mis temores. No quisiera pensarlo. No quisiera pensarlo, pero te estoy perdiendo. No hay un grito en mi alma que me lo está repitiendo. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes. ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Amén. Hija de Sánchez.